Vamos a hablar de los cuidados que tienen que tener los pollitos de Ara Ararauna, el guacamayo azul y amarillo. Bueno, este es uno de los vídeos más importantes de los que he grabado, porque os voy a contar todos los cuidados específicos que necesita un pollito de guacamayo, en este caso un Ara Ararauna, un guacamayo azul y amarillo, desde que tienen un mes más o menos hasta que tienen tres meses, tres meses y medio. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues lo primero que veis aquí es una gran incubadora donde el animal pueda estar amplio, pueda estar a gusto. Estas incubadoras, ¿qué es lo que nos hacen? Regular la temperatura y regular la humedad. Estos parámetros que estáis viendo aquí arriba a la derecha. La temperatura que debe rondar de hábitat, de cría en un Ara Ararauna, en un pollito de guacamayo Ara Ararauna, depende de la edad que tenga. Los más pequeñitos, los que rondan aproximadamente el mes de vida, tienen que estar aproximadamente a unos 30-31 grados centígrados, porque no son capaces de termorregular. Conforme el pollito ya se va haciendo más mayor, las plumas le van saliendo, primero le salen las del dorso, y veis que todavía las del cuerpo están por salir, entonces ya la temperatura puede ir bajando un poco. En este caso lo tenemos a 28 grados y medio. Nunca, nunca, nunca un pollito de cualquier pollo papillero de citácida debe estar por debajo de los 26 grados, porque entonces empieza a haber problemas con la digestión y problemas con el metabolismo. Incluso temperaturas demasiado bajas puede incentivar a que el animal haga una infección de tipo respiratorio o infección de tipo digestiva. ¿Qué más necesitamos? Pues bueno, el sustrato. Como habéis visto aquí, el mejor sustrato que hay para cuidar y para criar estos pollitos es papel de periódico. Yo os recomiendo el de Cunipic porque para mí no hay otro mejor. Es el mejor sustrato para criarlos. Aquí tenéis, es papel de periódico. ¿Y por qué ponemos papel de periódico en vez de poner serrín o en vez de poner piedras? Pues principalmente porque estos pollitos cuando están en el nido picorrotean todo el sustrato. A veces lo ingieren y de tal manera que si ingiere un sustrato que no es capaz de digerir, como por ejemplo es la viruta, es el serrín, son las piedras, es fibra de coco o cualquier otro que no es capaz de digerir, eso le puede suponer un problema digestivo a veces de tenerlos que operar porque les hace una pelota en el estómago que no son capaces de poder deshacer. Sin embargo, con el papel de periódico no nos pasa esto. El animal puede llegar a picarlo y tragarlo sin tener absolutamente ningún problema porque esto es 100% celulosa, es 100% biodegradable. Por tanto, ya tenemos el sustrato que lo tendremos siempre limpio, lo tendremos siempre cuidado, la incubadora perfectamente limpia. En casa, ¿cómo podéis hacer? Si no os queréis gastar en una incubadora tan sofisticada como esta, lo que podéis hacer es poner una cubeta, eso sí, siempre con un termómetro, en el que veamos la temperatura a la que tenemos el animal. Es súper importante, ya os digo, que el animal esté en torno a los 28 grados, 28 y medio, a mí la temperatura que más me gusta es como mejor funcionan. ¿Cómo los vamos a cuidar cuando son así pequeñitos? Este en concreto es un pollito que tiene exactamente 8 semanas de vida, va a hacer 2 meses ahora. Bueno, pues lo más importante es la alimentación. Con esta edad le vamos a dar 3 tomas de papilla al día. Los animales, estos pollitos, desde que tienen aproximadamente un mes, un mes y medio, y hasta los 2 meses y medio de vida, toman 3 tomas de papilla de pollitos al día. La papilla la hacemos con agua mineral, siempre agua mineral, para no tener problemas con cambios o con el tipo de agua que podemos encontrar. Es como los niños pequeños, cuando les hacemos el biberón, siempre con agua mineral. Tiene que estar aproximadamente a 37 grados. Es la temperatura con la que los padres vomitan esa papilla. La temperatura corporal normal de las aves ronda aproximadamente los 39-40 grados. Cuando el padre vomita la papilla para dar de comer al pollo, esa temperatura, esa papilla pasa por el tracto digestivo, se almacena en el buchi y cuando sale, sale aproximadamente a unos 38-37-38 grados. Esa es la temperatura que le debemos de ofrecer nuestra papilla, para que todo el sistema digestivo funcione perfectamente. ¿Cómo la vamos a hacer? Ya os digo, agua mineral, comprobamos que está aproximadamente a 37-38 grados y es muy fácil de preparar. Mezclamos los polvos con agua y siempre en un cacharro perfectamente limpio y empezamos a moverlo hasta que conseguimos la densidad adecuada. La densidad adecuada no es ni muy líquida ni muy densa, es la temperatura aproximadamente, yo digo, de un yogur de beber, de un yogur líquido. Es más densa que una sopa, pero no es tan densa como puede ser un yogur, es como un yogur líquido. Aquí vais a ver esta consistencia que conseguimos, de tal manera que la podemos coger perfectamente. Bueno, ¿y cuánto le vamos a dar a nuestro animal? Súper importante, los animales comen en papilla, todas las citácidas papilleras, el 10% del peso. Es decir, si pesase 500 gramos, tomaría 50 mililitros. Si pesase 800 gramos, tomaría 80 mililitros. Aquí mi amigo pesa 750 gramos. Lo vamos a medir siempre en una basculita y siempre lo vamos a pesar con el buche vacío. Ya sabemos que pesa 750 gramos, por tanto le daremos 75 mililitros. Pues aquí cogemos primero hasta la rayita de 50. Y se lo ofrecemos, estos animales ya están acostumbrados a comer papilla. A nosotros no nos gusta para nada que uséis sondas, porque con las sondas ocurren accidentes, sobre todo en guacamayos, que los podéis ahogar si esa sonda se metiese por la tráquea. Es muy complicado que se haga, pero a veces pasan estos accidentes. Para que no pase este problema sin sondas, con estas jeringuitas grandes que tienen un pitorrito amplio. Cuando el animal cabecea, es el momento de empezar a darle. Lo daremos ni muy lento ni muy rápido. Ahí va. Aproximadamente en 10 segundos se ha tomado los primeros 50 mililitros y todavía nos quedan 25. Pues allá vamos con el resto. Ahí vamos. Dejamos que saboree y cuando cabecea, cuando cabecea, es el momento. Ese cabecear es lo que estimula a los padres para vomitar la comida. Entonces no os asustéis. Es el momento de dar. Justo cuando está cabeceando es cuando tiene su glotis, su tráquea cerrada. No va a poder haber accidentes si le estáis dando de comer cuando el animal hace este movimiento de cabeceo. Y esto es normal y no os debe asustar porque es su manera de pedir comida. Veis que estos 75 mililitros de repente van al buche y aquí se almacenan. Por tanto, mucho ojo, la papilla no puede estar fría porque entonces esto se queda frío y aquí empieza a haber un problema de digestión. Ni muy caliente porque si es muy caliente lo va a retener aquí, va a hacer quemaduras y entonces tenemos un problema muy serio. Y quiero insistir en esto porque tenemos muchos problemas de este tipo. Por papillas demasiado frías o papillas demasiado calientes. Bueno, ya ha comido. Después de comer, si se ha manchado un poco, vamos a limpiar este piquito. Con esta edad ya podemos empezar a pulverizar y a limpiar un poco al pajarito. También para aumentar la humedad que tenemos aquí dentro. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, pues le podemos empezar a dar cierto alimento ya sólido. Como puede ser fruta de casa o como puede ser, fruta puede ser pera, manzana, piña, melocotón, uvas, plátano. O sea, toda la fruta que normalmente tenemos en casa. O sea, nunca, jamás, aguacate y nunca debéis de dar tampoco tomate. Y por supuesto, chocolate. Es la regla de la T. No daremos nada a los loros que terminen a T. ¿Y qué es lo que sí que podemos y debemos dar? Pues para que se acostumbre al sabor, estos piencitos de colorines. A mí no me gustan. Yo no soy partidario de dar pienso de colores. Pero en los pollos funciona muy bien. Porque enseguida lo asocian con comida. A ellos les gusta jugar con cosas de colores. Y las cositas de colores las asocian enseguida. Pues las pican, juegan con ellas. Les llaman mucho la atención. Es una manera de desarrollar que cuanto antes el pollito aprenda a comer pienso y tome pienso. Como os he dicho, arrancan, normalmente los van a llegar a casa con tres tomas de papilla. Enseguida, a partir de los dos meses y medio, tres meses, ya van a pasar a dos tomas. Y con tres meses y medio ya lo vamos a tener con una toma. A mí me gusta que los dejéis bastante tiempo con una toma. Porque esa toma, que la vamos a hacer cuando ya queda una sola, la hacemos por la noche. Esa toma hace que el animal coja un vínculo muy especial con la persona que se la está dando. De tal manera que se crea un vínculo muy especial entre la persona que la está dando y el pollito. Entre el propietario al final y su animal. Y además la papilla está muy bien equilibrada. La papilla siempre debe sustituirse cuando no se da por pienso. O sea, al animal no le damos papilla porque ya empieza a tomar pienso. Y los piensos y la papilla, por favor, de altísima calidad. O sea, nunca juguéis en el precio a la hora de comprar una papilla, a la hora de comprar un pienso. No se debe escatimar en la calidad porque es la garantía de que no vayáis a tener problemas. O sea, nunca juguéis en el precio a la hora de comprar una papilla.